Ay no Ya, ya, la última Y viva México Ay, que flores tan bellas Que flores tan encendidas Si piensas amarme Mejor quítame la vida Alza los ojos al verme Si no estás comprometido Eres rosa de Castilla Que solo en mayo se ve Quisiera hacerse un envidia Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo emite Mejor me separaré ¿Ya oíste? Me voy a separar Eres mata de algodón Que vives en el capullo Ay, que tristeza verá Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado con el tuyo Voy a hacerte una visita Como la del otro día Te traje una florecita Concedemos toda vida Para juntar bienesita Con tu boquita y la mía Y Y Y Y Y ¡Gracias!